Y es que fueron horas y días de total incertidumbre que terminaron en un acuerdo político entre la bancada de gobierno y quienes apoyan el acuerdo de paz. Tres grandes preguntas se desprenden de esta noticia y se las formulamos hasta ahora al senador Iván Cepeda, quien hizo parte de esta discusión. Senador, muy buenas noches. Los principales adversarios políticos se sentaron frente a frente para ponerse de acuerdo en algo. ¿Se abrió por fin un nuevo escenario, un escenario más cordial para la democracia de nuestro país? Buenas noches, Alejandra. Yo creo que el diálogo político es inmensamente útil en un país como Colombia. Creo que el verdadero acuerdo de paz lo conseguiremos no solamente a partir de ese pacto firmado entre lo que era la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, sino cuando todos los sectores políticos podamos tener una convergencia real para forjar un pacto de democracia y convivencia. Senador, personalmente, ¿cómo fue ese encuentro para usted? ¿Cómo se sintió frente a su eterno adversario, el senador Álvaro Uribe? Yo soy una persona que está dispuesta a librar todas las batallas, los combates en el plano político, las contradicciones más rudas y adversas, pero también tengo gran capacidad para sostener un diálogo racional y civilizado con mis adversarios políticos. Así que yo diría que es un comportamiento normal y que creo amerita un esfuerzo en este momento. Bien, y en cuanto al acuerdo, no se crea la sala especial para los miembros de la fuerza pública, pero sí 14 magistrados para que se ocupen de este tema. ¿Es un buen acuerdo o pañitos de agua tibia? Bueno, para mí, si estas nuevas figuras que se introducen a la jurisdicción especial para la paz no actúan de manera recta, si no son elegidas de manera imparcial, pues va esto a ir en desmedro del derecho de las víctimas a la verdad. Y yo creo que hoy lo más importante es satisfacer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de esas víctimas, que son millones en Colombia. Senador, muchas gracias, una feliz noche.